Esto es un mensaje informativo. Ha comenzado el apocalipsis zombie. Todo el mundo entra a sus casas, grite yo en un... No se puede ser racista contra los blancos. Bueno, esto es una aceleración, un poquito así al aire, que hace a alguna gente muy, por lo visto, mucho más inteligente que yo, y que yo, en mi inmensa limitación, no parezco poder entender. Traducción para los que no entendáis inglés. Los de Black Lives Matter se meten en una biblioteca al grito de Joderos, joderos, gente blanca. Segunda traducción. Cofundadora de Black Lives Matter en Toronto. Pide fuerzas a Allah para no matar a gente blanca. Y como esto, os doy lo que queráis. Como por ejemplo que salga una loca en Canadá, en Toronto, en Black Lives Matter, diciendo que el ser blanco es una subespecie de los negros. Que el ser blanco es un defecto, que la melanina conlleva todo lo bueno. No sabe que la melanina solo es un sistema de protección de la piel ante la agresividad de los rayos ultravioleta. Ni es mejor ni es peor. Evidentemente, si tú tienes altos niveles de melanina en ciertas zonas del mundo, te ayudará a llevar una vida mejor y a soportar la climatología de una forma mejor. Y en otras plantas del planeta será una mierda. Por ejemplo, si te vas muy muy al norte, donde está nublado todo el año y donde el sol apenas da para aportarte la suficiente vitamina D, pues lo siento señora, pero usted tener la melanina tan alta no le va a ir muy bien. Usted es de Canadá y debería saber. Pero bueno, supongo que tomará el sol en alguna playa o en algún sitio y esto es fácilmente revertible. Que cuidado, yo no estoy diciendo tampoco que tener la melanina alta o baja sea mejor o peor. O sea, simplemente es un carácter fenotípico de tu ADN y punto pelota. O sea, aquí no vamos a ponernos a discutir tonterías. A lo que vengo es que esta señora ataca directa y frontalmente a toda una raza, englobando dentro de ella a muchos grupos culturales e incluso raciales, diría yo, en los que no se hace diferenciación. Simplemente son blancos de mierda, ¿vale? O sea, esta gente no debe tener derechos. Son peores que los simios, a los que sí le damos derechos. Por cierto, a los grandes simios les damos derechos. Pero a los blancos no. No, olvidándose también de que la raza blanca, entre comillas, y muy entre comillas, es la precursora de todo lo bueno que hay en su país, señora. Porque fueron los blancos los que fundaron el país, fueron los blancos los que lo llevaron a donde está hoy en día. Esto casi se puede hablar también de Estados Unidos igualmente. Es que, yo lo siento mucho, pero casi todos los países del mundo tienen una cultura predominantemente, y sobre todo a día de hoy, blanca, por decirlo de alguna manera. Y está mal dicho, porque es una mezcla de culturas, o sea, porque no existe la raza blanca per se, porque aquí en Europa, que es de donde en teoría sale la raza blanca, fuimos los que más nos mestizamos unos con otros, África del Norte, los países de Medio Oriente y el Ojano Oriente, y los países del Norte, o sea, la raza blanca es una amalgama de todas las expresiones fenotípicas y genotípicas que se pulularon por Europa a lo largo de los siglos. Y bien que para mí sí existen las razas, pero que quizás está usted englobando demasiado al referirse así tan locamente a la raza blanca, ¿vale? Y quizás esto sí sea racismo y deberíamos considerarlo racismo, porque un ataque tan directo y tan frontal ya roza la estupidez. O sea, al menos antes os mordíais un poquito la lengua, ahora no os la mordéis, porque está visto que antes os envenenabais cada vez que os trababais la lengua de hablar. Esta señora no está sola en Estados Unidos, ya se dan clases de por qué no se puede ser racista con los blancos, o sea, a ver, está bien, está bien, si tú eres, por ejemplo, un ladrón que te corten las manos, si tú eres un asesino que te torturen, o sea, está bien, está bien. Esta señora no se acusa a todos los blancos de ladrones, asesinos, violadores, y probablemente de ser una expresión genotípica defectuosa, ¿no? Probablemente no porque ya lo dice ella. Pero esto no es racismo, ¿qué va? O sea, no, no, no hay racismo de ningún tipo aquí, no hay ningún tipo de persecución de ideología política, no. Aquí esto es atacar al opresor. Al opresor que les voy a decir una cosa, al opresor que al final es el que mantiene el estado de bienestar en la mayoría de los países desarrollados, esto está muy mal decirlo hoy en día, y esto va a estar muy mal visto, o sea, se me van a echar al cuello, pero por todos lados. Pero les voy a decir una cosa, los países donde hay un nivel de vida más alto, y donde hay unas libertades más grandes, y donde básicamente viven mejores las razas oprimidas, entre comillas, son los países predominantemente blancos. Y esto ya sé que no lo dice nadie, y que tengo que salir a decirlo yo, y no quiero sonar racista, porque desde mi punto de vista, o sea, hay personas de todas las razas que aportan todos los días al mundo, y a que el mundo sea un lugar mejor, y a que los países sean lugares mejores. No se puede atacar a una raza en particular, por favor, o sea, ni blanca, ni negra, ni indoamericana, me da igual. O sea, todas las razas, en nuestras diferencias al final, somos más parecidos que diferentes. Y lo que habría que hacer es volver a lo que antes llamábamos el racismo daltónico. Es decir, no juzgar a una persona por su raza, sino juzgarla por quién es, cómo es, cómo actúa y lo que hace. Pero no, esto por lo visto es, esto también es racismo, el racismo daltónico. Esto también es racismo, ¿por qué? Porque estás menospreciando todo lo que en su cultura y todo lo que en su tiempo estas personas han sufrido. Muy bien, pues yo pertenezco a España, que era Iberia en sus tiempos cuando los romanos nos invadiaron, y yo ahora voy a reclamarle a Italia que por qué conquistaron mi país y por qué vinieron aquí a conquistarnos. No voy a darles la razón cuando me digan que hicieron carreteras, hicieron acueductos, hicieron de todo. O sea, nos trajeron un poquito de culturas, ¿verdad? Que nos trajeron también un poquito de guerra, pero es que en ese tiempo era lo que había. Yo no estoy diseñando la guerra, evidentemente, pero que al final resultó para mejor más que para peor, ¿vale? Y quizás deberían pensar que sí, que los blancos no somos tan malos y que no somos el demonio. Y que los negros tampoco, ni los chinos ni nadie. O sea, en todas las razas y en todas las expresiones culturales y en todos lados hay gente buena y hay gente mala. Y esto es así. O sea, yo no voy a decir que los blancos somos lo mejor que le ha pasado al planeta, ni que los negros sean lo peor, ni que nada. O sea, todos tenemos nuestras cosas. Y sinceramente, entre los blancos hay un montón de capullos, hijos de puta, y entre los negros supongo que también. Me van a cerrar el canal, veréis. Me van a cerrar el canal cualquier día de estos y eso que no ha llegado a mí en los 100 suscriptores. Pues bueno, algún día, estos vídeos me los bajan, eso por tenerlo claro. Bien. Esta gente hace y dice lo que le da la gana, escudándose en que ellos son víctimas de la opresión. A ver qué cojones de opresión sufre esta gente, que estudia en las mejores universidades del planeta. Es hija de gente, de por sí, muy acomodada. Y por encima sale en la televisión y en todos los medios diciendo lo que le da la gana y siendo defendido por una caterva de idiotas profesionales y ofendidos profesionales. En su mayoría blancos, todo hay que decirlo, porque nunca falta en internet el gilipollas que ataca a su propia raza, a su propio sexo, para sentirse más guay y para dárselas un poquito menos de opresión. Pues bien, el que dice que ser blanco es un defecto genético es igual a los años 50 cuando se perseguía a negros y se les torturaba y se les ataba con cruces. A ver, es un poquito no tan malo porque evidentemente no están matando gente, pero porque no tienen el poder todavía. Si lo tuvieran lo harían y harían exactamente lo mismo que hicieron con ellos. Y esto les coloca en una situación muy incómoda, les coloca en la situación de que no sois mejores que nosotros, sois la misma mierda, ¿vale? O sea, cuando tenéis el poder demostráis lo que sois de verdad. Y aquí lloramos y lloramos hasta que nos dan la razón y el momento que nos dan la razón sacamos nuestra verdadera cara. ¿Y nuestra verdadera cara cuál es? Nuestra verdadera cara es machete al machote y matar a todos los blancos, ¿vale? Y coger a un chaval, por cierto, retrasado, esto no es un ofeso, un chaval disminuido, psíquico, y torturarlo durante días hasta que el pobre chaval encuentre la manera de escapar y decir que esto no es un delito de odio y salir un montón de propres negros en... Porque son negros, o sea, me da igual lo que digan, son negros, ¿qué pasa? Eh... salir en televisión diciendo que no, que eso no se puede, que no sé qué, no sé cuánto. Bien, estos señores que hicieron esto deberían estar en la cárcel y por muchos años. Les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa cuando les dicen que en Estados Unidos hay muchos ataques a negros. Yo creo que solo un ataque, solo violencia hacia una raza u otra por el motivo de ser de esa raza en particular ya debería estar muy perseguido y muy penado. Pero de una raza a otra, vamos a ver. Los blancos en Estados Unidos son 5,4 veces más que los negros, ¿vale? Por cada dos ataques de blancos a negros hay un ataque de negros a blancos. Y me diréis, bueno, hay menos ataques de negros a blancos. Sí, pero es que los blancos son 5 veces más. Si la cosa estuviera tan mal como dicen, debería de haber mínimo 5 y pico, 6 o incluso 10 veces más ataques de blancos a negros. ¿Vale? O sea, que en una población donde hay 5 veces más personas, pensároslo, ¿eh? Pensároslo y yo sé que mis seguidores lo pillan al momento. Pero por si me cae algún social justice warrior o alguna cosa de estas, lo voy a repetir despacito. Pensar que si la población blanca es 5 veces menor, 5 veces mayor, perdón, y los ataques de blancos a negros solo son 2 veces mayores. Esto quiere decir que la población negra, en proporción, está atacando muchísimo más a la población blanca que la población blanca a la población negra. Yo no le echo la culpa de esto a una raza en particular. Le echo la culpa a que esta gente tiene una cultura, y Black Lives Matter, se está alimentando esa cultura, una cultura del victimismo y una cultura del no esforzarse y de querer que nos lo den todo gratis porque nosotros fuimos esclavizados. Bien, eso pasó hace muchos años, señores, y eso ahora ya no, esa canción ya no cuela. Ya no se la cree nadie. Ya ha pasado. Hay cirujanos en Estados Unidos, hubo un presidente, hubo gente en todos los puestos políticos y de responsabilidad, y la hay de todos los colores, o sea que no me vengáis con el racismo en Estados Unidos. Que sí bien es evidente que aún quedará una parte de la población que sea racista, pero no, no es verdad lo que decís, porque la mayoría, y esto lo podéis comprobar, y si queréis os lo busco, pero como siempre, es que está tan accesible que ya me da esta pereza buscar ciertas cosas. La mayoría de los indigentes en Estados Unidos son blancos, como os quedáis, sobre todo en el sur. White trash, que viven de los subsidios del Estado. Y aquí está el problema, que la gente que está relegada a vivir de los subsidios del Estado, de las ayudes. Esta gente no ve un futuro, y los futuros machos alfa, o sea los jóvenes, varones, de ese extracto social en particular, ya sean de una raza o de otra, que no ven salida, no ven manera de llegar a la cumbre, o de tener una vida razonablemente cómoda, emplean la violencia porque no ven otra salida. Y este es un problema, pero no podemos coger y decir, todo es culpa del racismo y cuando fuimos esclavos y bla bla bla. No, 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 no. Lo que hay que luchar es por cambiar estas cosas. Hay que luchar por cambiar estas cosas y decirle a nuestros hijos desde muy temprana edad que en la vida nadie le regala nada a nadie. A no ser que nace siendo hijo de rico, pero incluso así te puedes arruinar y te puedes ir a la mierda, porque esto pasa todos los días. También hay que saber cómo cuidar tu riqueza y cómo conservarla. Si bien es verdad que a veces la mejor manera de conservarla es explotando a unos cuantos obreros, pero hoy no me voy a meter en este tema. Aparte que sabéis que yo soy neoliberal y aquí el que no crea que realmente hay necesidad de una clase social más alta que otra para que genere puestos de trabajo, pues lo discutimos en otro vídeo, pero os vais a cagar porque os voy a poner cimos. Lo siento, es lo que hay. Racismo, racismo existe, por supuesto. En todo el mundo hay racismo. Hay racismo de blancos a negros, de negros a blancos, de asiáticos a... Vamos a ver, tú vas a Japón, tú vas a Japón. Esto también está demostrado en todos lados. Y el racismo es increíble. Lo que pasa es que en Japón la naturalidad es tan baja que ahora mismo hace falta la importación de personas. Por muy mal que suene esto de importación de personas. Y se hace, se hace porque no queda otro remedio, ¿vale? Pero nos consideran inferiores. Y bueno, esto es un poquito parte de su identidad y de su expresión cultural. Se están abriendo al mundo y esto es bueno. Evidentemente cualquier tipo de racismo debería ser eliminado. Pero lo que no se puede llamar racismo es no juzgar a la gente por su raza, sino en función de lo que es esa persona y en función de los méritos que tiene y los valores que defiende y de las cosas que hace. Eso no es racismo en ninguna parte del mundo. A mí no me podéis juzgar por ser blanco, ¿vale? A mí me tenéis que juzgar por lo que digo. Que si no os gusta, podéis insultarme porque ahí está la caja de comentarios. Pero ya sabéis una cosa, que los que han venido a insultar se han salido ardidos. ¿Vale? Y no han vuelto. ¿Por qué? Porque con tres contestaciones que les doy ya se dan cuenta de que están haciendo el tonto y que mejor aquí no meterse. Porque yo no soy de estos que contestan a los insultos con insultos, sino que contesta con razonamientos. Y a las personas que no tienen razonamientos, eso les jode un montón y al final tienen que acabar callándose, porque evidentemente este no es un canal donde van a encontrar apoyo a sus estupideces, ¿vale? La gente les va a pedir datos y es más, le va a tirar datos a la cara y se van a tener que ir con el rabo entre las piernas en caso de que tengan rabo, ¿vale? O con el culito cerrado. ¿Racismo en los blancos? Claro que sí. Hoy en día cualquiera te puede acusar de ser basura blanca simplemente por el hecho de que tu color de piel sea más pálido. Cualquiera te puede acusar de apropiación cultural porque tú eres de una raza en particular. O sea, yo me puedo apropiar culturalmente, según ellos, de las rastras, que evidentemente yo no puedo llevar rastras, pero imagínense que puedo. Venga, hagan un acto de fe. Yo puedo llevar rastras y me las pongo. Y me viene una persona de color, un negro, por qué no decirlo, a decirme que esa es su identidad cultural, que me estoy apropiando, no sé qué. Para empezar, usted no tiene ni puta idea. Las rastras ya vienen de mucho antes, ¿vale? No vienen de donde usted dice. Pero bueno, me da igual. Ustedes creen que todo está en África, que todo empezó en África. Pues no es verdad. Las grandes culturas empezaron en Oriente Medio. Pero bueno, esto ya es cosa de historia y lo vamos a dejar un poquito para allá. Yo me puedo apropiar culturalmente. Pongamos que sí, hagamos un acto de fe y pongamos que yo me estoy apropiando culturalmente de esas rastras. Por bien, usted haga el favor de dejar de usar pantalones. Haga el favor de dejar de usar camisetas. También deje de usar gafas. Por favor, tírese iPhone. Y deje de ver la televisión. Deje de ver serieses americanas. Deje de ver... No, deje de hacer todo eso. Porque se está apropiando de mi cultura, ¿vale? Deje de usar coches. Deje de hacer un montón de cosas. Porque la mayoría de esas cosas las inventaron los blancos. ¿Le duele a quién le duele? Las que inventaron los negros, al final, que sí, que es verdad, que estaban oprimidos y que quizás vale una moto. Tengo un taller de motos justo debajo y por eso estos ruidos tan agradables. Las que inventaron los negros, evidentemente, porque en ese momento sí estaban oprimidos y no tenían la posibilidad de inventar. Porque, joder, es que si tú estás trabajando 24 horas al día en un campo de algodón, es evidente que no has podido tener estudios y no has podido inventar nada. Nadie les está echando la culpa de eso. Pero, por sí o por no, lo inventaron los blancos, ¿vale? Entonces ustedes dejen de apropiarse de mi cultura. Dejen de leer a Cervantes, por ejemplo. Dejen de ver cuadros de Picasso. Dejen de ir a visitar catedrales. Dejen, incluso, de visitar parques protegidos por la humanidad, porque al final los protegemos nosotros. Vale, dejen de hacer todo eso. Y entonces yo me tomaré en serio sus reivindicaciones sobre apropiación cultural. Y cuando dicen que tocar los tambores o los bongos o no sé qué, no sé cuánto, es negro, pues váyanse a Japón, que lo llevan tocando desde hace muchísimo más tiempo que ustedes y lo hacen, por cierto, bastante mejor. Soy un poco fanboy de Japón, sí, lo sé, a pesar de que todo... Pero por lo menos los japoneses van de frente y no se andan con esas tonterías. Y no insultan a nadie por apropiación cultural, porque les encanta que su cultura sea exportada a todo el mundo y les encanta que la gente vea su cultura como algo bueno. Y ustedes no, porque ustedes son gilipollas y punto. Y no estoy hablando de la raza negra en particular, ¿eh? Estoy hablando de cuatro gilipollas que hacen mucho ruido y que al final son los que joden el día y al final son los que te ponen los pelos de punta a mí, en mi caso, los pocos que me quedan. Yo necesitaría ir de acuerdo con esto o no. Yo no sé si tenéis algún comentario que dejarme. Cualquiera que entienda de este vídeo que yo estoy a favor de que los negros son inferiores es que no se lo ha pensado y es gilipollas directamente, ¿vale? Yo estoy defendiendo exactamente lo contrario. Que no se debe juzgar a nadie por su raza. Que a las personas hay que juzgarlas por su forma de ser, por su personalidad, por sus logros, por sus méritos y por muchas otras cosas que no tienen nada que ver y no deberían tener nada que ver con el color de la piel. ¿Ok? Porque me parece algo muy menor. Incluso las diferencias fenotípicas o fenotípicas o las diferentes tolerancias a ciertos alimentos o ciertos medicamentos me parece tan menor que no deberían ni ser tenido en cuenta, quitando para la medicina quizás. Que diferencias las hay, pero no son tan abrumadoras como para que podamos pensar que realmente esas diferencias llevan a algo. Por ejemplo, en promedio, los asiáticos, el coeficiente intelectual es más alto que los blancos. Y yo no oigo a blancos quejándose de que racismo hacia los blancos porque el coeficiente intelectual... No, yo no lo oigo a decir. ¿Vale? O sea, los blancos al final somos el chivo expiatorio de todo. Porque todo el mundo puede putearnos y nosotros nos tenemos que estar callados porque somos la clase privilegiada. Bien, pues si clase privilegiada es levantarte todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que yo ahora no lo hago, pero llevo a las 2 de la mañana a lo mejor de trabajar, si eso es la clase privilegiada y no que el Estado te pague un piso y te pague un sueldo simplemente por estar ahí, entonces yo he pillado muy mal alguna información. Y ahora me diréis que es que esa gente no tiene acceso a buenos puestos de trabajo. Bueno, pues os vuelvo a decir lo mismo. O levantarte a las 5 de la mañana o llegar a las 2 de la mañana de trabajar. Si eso es un buen puesto de trabajo, hombre, yo sí lo considero. Yo vivo bastante bien de mi trabajo y la verdad no tengo mucha queja. Pero tampoco soy director de banco. Y soy blanco. Como ves, más blanco que yo casi no se puede ser. O sea que volved a decirme otra vez lo del privilegio blanco. A ver, ¿lo volvemos a discutir otra vez? ¿Volvemos a hablar estas tonterías otra vez? Creo que no, ¿verdad? Ya está explicado. Por lo menos, más o menos, la gente normal ya lo ha entendido. Bien, y ahora pasemos a otro tema. El otro tema es... Me voy, porque tengo que trabajar. Voy a matizar una cosa que quizás no debería ser necesario y quizás ni siquiera debería molestarme en matizarla. Y es que no estoy de acuerdo con ningún tipo de racismo. Ni de blancos a negros, ni de negros a blancos, ni de chinos a judíos, ni de judíos a... Ningún tipo de racismo me parece justificable. Que, evidentemente, haya diferencias entre razas no quiere decir que ninguna raza sea superior a otra en ningún modo. Esto creo que no debería ser necesario puntualizarlo, pero, por si es caso, y para los que me ataquen de racista, que se vuelvan a ver el vídeo, ¿vale? A ver en qué momento dije yo que una raza es mejor que otra o que una raza es superior a otra. Yo solo estoy diciendo que se están invirtiendo los papeles. Lo que se le hacía antiguamente, el desprecio, el menosprecio y el insulto, según qué razas, antiguamente, se está volviendo hacia el hombre blanco. Y esto me parece peligroso. Me parece peligroso porque en algún momento, y esto lo demuestra la historia, las razas que han sido insultadas y agredidas sin ningún motivo pueden levantarse. O sea que, pensaros bien lo que estáis haciendo porque crear enemigos nunca es buena idea. Siempre es mejor, desde mi punto de vista, crear aliados con un discurso integrador y un discurso donde todos podamos coger y donde todos podamos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¡Gracias!